Llegaste a mí como un sol despejando el cielo gris y tu luz anuló Donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad Ahora estás tú, todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar, eres fin, no eres más de lo que siempre soñé Necesito de tu fe para entender Cómo me cambio de miel y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón que no hay peligro ayer en este amor Cómo se puede romper el miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón que equivocarse es humano Y es necesario el dolor, ven ayúdame a aprender Cómo me cambio de miel ¡Sí!